Si hay un comportamiento amenazante o disruptivo ya desde la sala de preembarque, se puede negar el embarque al avión. El consumo de alcohol también está prohibido. Por ejemplo, ¿por qué motivos no puedes subir a un avión? ¿Por qué has tomado alcohol o por qué tipo de motivos no se puede subir a la nave? Sí. Primero, bueno, si hay un comportamiento amenazante o disruptivo ya desde la sala de preembarque, se puede negar el embarque al avión. El consumo de alcohol también está prohibido y no es porque el pasajero se pueda tener un mal comportamiento. El principal motivo porque no se deja subir a una persona habiendo consumido alcohol es que si hay una despresurización, corre un serio riesgo su salud. Porque se entiende que ya ha subido su presión y si se despresuriza el avión puede tener serios problemas. Ese es el principal motivo. Y luego que el pasajero no cumpla las condiciones de salud evidentes. Puede haber gente, pasajeros que se indispongan en la sala de preembarque o que estén delicados de salud y que no estén en condiciones de volar. Y para eso se tiene normalmente en cada aeropuerto un médico que evalúa de último momento. Que al final es la palabra técnica para dejar abordar o no a una persona que se percibe no está en las mejores condiciones de salud.